FIESA DÍAS DEL DEBUT POLÉMICO VIDEO Fabián Cubero le hizo una broma pesada a Mica ¿Quién lo filmó? ¿Qué dirá Nicole? Lo que estaba grabando una de las chicas, ¿estuvo de cómplices? No, ni idea Porque estaba como bien grabado, se te veía de... Que bueno, igual estaba el censura, no es que se te veía el... No, el censura lo puse yo Para divertirse un rato, va él, yo no, pero bueno Pero estaban con las chicas No, no puedo decir quién filmaba, por supuesto, pero... No, 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 no Todo el mundo